Ocho ciudades de nuestra comunidad tienen su Semana Santa declarada de interés turístico internacional. A ellas se unen cuatro en la categoría nacional y diez regionales, 22 de los motivos que invitan a visitar Castilla y León durante su Semana de Pasión. Cada instante, cada detalle, cada sentimiento de los miles de cofrades, penitentes o papones es seguido por visitantes y turistas con silencio, con admiración, con respeto, conscientes todos de que forman parte de un momento de enorme emoción, de ser y de sentirse protagonistas de un acto íntimo, pero a la vez abierto y popular. La consejera de Cultura y Turismo, junto a los representantes de las juntas de cofradías, han presentado en Madrid la campaña promocional Más Cerca de Ti. Una campaña que hace alusión a la proximidad y mejora de las comunicaciones gracias a la línea de alta velocidad. El tren acerca de este modo la Semana Santa castellana y leonesa a los turistas madrileños. Estamos trabajando en un programa de apertura de monumentos que va a permitir tener abiertos 400 monumentos tanto en las ciudades como en el medio rural durante los días de la Semana Santa, con propuestas de rutas temáticas en torno a áreas geográficas concretas o a distintos estilos artísticos. Renfe pondrá a disposición de sus viajeros billetes con descuentos de hasta el 70% para los trayectos con destino a Castilla y León del 18 al 27 de marzo.